¿Le extrañaría? No, no es lo suficiente como para escuchar el resto de la historia. La la la, ma soda ma soda toe to toe. The tears grip me but here I go. My heart sings as I jump up. Yo I grip side that my heart is shining up. The tears grip me but here I go. Vi a un perro caminando en sentido contrario al flujo de los autos y pensé, ¿es Dios? ¿De qué te ríes? ¿Acaso lo has visto? Y no entiendo y sigo sin entender de qué se ríe la gente. ¿Tú? ¿De qué te ríes? Un jarrón de girasoles se vendió en 39 millones de dólares. Con ese dinero fácilmente se hubiera podido comprar una oreja. Un cuerpo entero si se le hubiera dado la gana. Como un maestro de tercer grado. Siempre diciendo, siempre motivándonos. Temos gracias de estar completos. De tener dos manos y dos piernas. Y no necesitar ningún recurso para trasladarnos. Ni tampoco penosas bolsitas para evacuar. El argumento de mamá podía mojarte 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 Era difícil comer en nuestra mesa, pero lo hacíamos Allí fue donde dije mi primer chiste Mamá es estúpida Y papá rió, moviendo las mesas de su lado ¡No piensas estúpido! Ya murieron ¿Quieres oír un chiste? Me llamo Rito Alberca ¿De qué tamaño, eh? No sé Podría ser olímpica, un chapoteadero En verdad no sé No, no, seguramente es uno de esos asientos de baño Con aspiraciones de grandeza Rito Alberca Rito Alberca Rito Alberca Rito Alberca Mata ¿Qué haces aquí? ¿De verdad eres tú? Ya sé, ya sé Esperas, esperas como Como aquel camaroncito que se quedó toda la noche esperando a que sus padres volvieran del coctel O como aquel pollito que se quedó afuera de la rosticería esperando a que su mamá se bajara del carrusel Eres tú, no hay duda No me contaste el chiste de las piernas alejadas de su dueño ¿No lo has escuchado? ¿No? ¿Seguro? Segurito, segurito, segurito Cuéntelo pues No, no, ahorita no Ay, andale, grito Es muy temprano No, no, ahorita no ¿No? ¿No? ¿Verdad? Y ahora no sé como decirle ¿Verdad? Avance, avance No, no me importa que se haga prisa Todavía no le toque el verde Avance, avance Me das risa El que me ha chingado a sus madres eres tú A ver, ¿quién va a ir hartando, eh? Avance, avance ¿No me oíste? ¡Muévete! No me quieres, eso es claro Pero al menos Ten el valor de venir a decírmelo ¿Por qué le envías a ella? Hay algo que no puedo decir Algo entre nosotros Un secreto algo invisible Hace seis meses me pegaron el cibre Y hace seis meses Todavía estabas conmigo De pronto cuando llegan a la Planicie del Calvo El Papa Piojito le dice a tu hijo Piojito, hijo Cuando yo tenía tu error Esto era un bosque ¡Ay! ¿Por qué no entienden? Un bosque O sea, un bosque Un bosque, esto es Cristo Un bosque Fíjalo Me escribió una chica Digo que mis chistes Me hacían extrañar cada vez que hacía el sexo Me pidió una chica Y yo, obviamente, me negué Y ahí estaba yo En la cama Y yo sin piernas Con ganas de gritar Y yo sin piernas Con ganas de gritar Y yo sin piernas El lugar Es sospechosamente parecido A un cuarto de pinza en Enarles Pero no es el mismo Un reloj Que yace sobre la mesa de noche Decide despertar a Rito con su alarma Olerca despierta sobresaltado Y golpea en la afuera de la mesa La alarma no cesa Rito trata de alcanzar el reloj en el suelo Pero a cada intento se le escapa Se quita las comillas de encima Quiere levantarse Pero sus malditas piernas se han ido Y para tenerlo presente Se aparece un recordatorio en la pared ¡Cosata! ¡No se ha ocurrido! A ver, a verte, a ver, eh Eh, eh, a ver Hola, este yo ¿Me recuerdan? Soy Atalamata Y bueno, bueno ¿Qué andan haciendo por aquí? Ya sé, esperan Esperan como las dos pulguitas afuera del cine Ese no ¡Fuera! ¡Lávate! ¡Módrate! ¿Quieres oír un chiste? Rito alberca 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 Anda, Rito Cuéntalo Un día tuve un sueño Pero desperté Desperté y oí la noticia Por eso que yo prefiero Dejarme las naranjas Mandarinas Toronjas Limones Cítricos Son los cítricos ¿Qué más puedo hacer? El cáncer El silla Y otras enfermedades Todavía no tienen cura De la crisis Tendremos 20 años Tendremos 20 años Cítricos Tendremos 20 años ¡Gracias! ¡Gracias!